Y aquí estoy una vez más con ustedes, aunque prometí nunca volver a este canal Más después de que me hizo tragar unas coquetas Ok ¡Qué pachanga gente! ¿Cómo están? Ya saben que mi nombre es Alberto Alarcón Y me pueden encontrar en todas las redes sociales que están en tu pantalla Y yo estoy una vez más aquí, aunque prometí no volver desde que me hicieron tragar unas croquetas Él es mi amigo Mar y el día de hoy está aquí porque hoy es viernes, viernes de verdad o reto ¡Wow! El día de hoy vamos a hacer un reto que, bueno, es bastante popular al parecer en las redes sociales, sobre todo en YouTube Y es el reto de la galleta ¿Y en qué consiste el reto de las galletas? Bueno, pues el reto de las galletas es un reto que se ha vuelto bastante popular al parecer en las redes sociales, sobre todo en YouTube Y básicamente es que te pongas una galleta en la frente y caigas a tu boca, pero sin usar las manos Vamos a comer galletas Bindu quesos, bindu droga y galletas ¡Oh yeah, bitch! Me encanta tu playa A mí también I love beer Amo la cerveza para los que fueron a escuela de gobierno Yo fui a escuela de gobierno, pero sí es inglés ¿Con Alep? Bueno, comenzamos ¿Quién empieza? Con mi poderosísimo iPhone vamos a poder saber quién duró menos o quién duró más en tratar de bajar la galleta Y el que pierda, como ya se nos hizo costumbre, pues el que pierda va a tener o a recibir una cachetada del otro Él tiene la oportunidad de vengarse o quizás, solo quizás, yo gane y le dé otra ¡Cállate! Él va a comenzar con la galleta Poderosísima galleta, poderosísima galleta, poderosísima galleta Comienzo, comienzo Cuarto cerrado, luz encendida y cuernabaca, no es una buena combinación, peregrino Ok, vamos a poner la galleta en tu cabeza Ok, ok, ok Bueno, de hecho deberías ponerla tú Ponte la cabeza y comenzamos tiempo ¿Qué es que estás con eso? ¿Cómo la co... Ya Ok Bueno, esa galleta está toda... ¡Bácala! Sigue, el tiempo sigue avanzando Ay, pero me la como Está mal el piso Se va a comer una galleta que además de todo cayó al piso Si quieres te puedo dar otra, tenemos todo un paquete, ¿sabes? ¡Qué tan mi ojo! Bien, es el hombre, ojo de galleta Necesita otra galleta, está muy asquerosa Aquí está Se la vemos el perro El tiempo sigue avanzando No enfoca, pero yo les digo, llevamos 45 segundos Vamos a poner 5 segundos Come on, you can do it, you can do it, ok, you can do it Esperemos que no pueda para que yo, entonces, le pueda dar una buena cachetada como la última vez Se supone que esto es la revancha y la verdad es que... ¡Ya! ¡Ya! Tiro dos galletas al piso, espero que no sigan desapareciendo galletas Tiene que alcanzar Voy ya, voy ya ¿Ya? ¿Voy bien? Ya, pues... ¡Ay, estoy en mi ojo otra vez! Está en tu nariz ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Pero está bien, no lejos Ok, ok Los sonidos guturales que hace aquí mi amigo Mar, son bastante extraños ¡Ay! El tiempo sigue avanzando, el tiempo sigue avanzando Llevamos un minuto con 45 segundos ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya casi! Ya Ay, me iba a meter a la boca Nunca había visto que alguien se tardara tanto en meter una galleta a su boca ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Ya me estoy cansado No supone que... Ok, esos gestos son... ¡Ay! Dos minutos con 18 segundos Dos minutos con 18 segundos según mi poderosísimo iPhone Que ustedes no pueden ver porque obviamente es demasiada luz Pero el tiempo está en pantalla, así que es el tiempo que yo tengo que superar ¡Ya valí! Para hacer esto, obviamente me tengo que quitar los lentes ¿Está listo? Espera Prepárate, piénsalo bien Es más difícil de lo que se ve, así que... Dejaste dos galletas en el piso Tres Dos Uno ¡Empieza! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Puede ser! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Qué pasión! ¡En 10 segundos! Esa es la fortuna de ser un tragón sin beneficio ni beneficio La comida tiene que llegar a tu boca como sea ¡Que se repita! ¡Que se repita! Yo creo que se tiene que repetir porque no valió ¿Cómo que no valió? Fue mucho más fácil de lo que yo creí que sería Creo que tienes una cara más grande Y por lo menos haces más gestos ¡Que se mueven! Recuerda que soy el próximo Jim Carrey Era una competencia no muy... Quiero la revancha ¿Puedo hacer uno? Intentándose lo más rápido Mi orgullo lo necesito Le voy a dar una cachetada Pero él pidió una revancha Así que vamos a volverlo a intentar Quiero saber si puedo hacerlo más rápido Así que vamos a comenzar Y... Tiempo ¡Aaah! Me acerqué más La mordió y aún así no quedó en su boca Ya me voy a la voz Ok, llevamos 15 segundos Llevamos 31 segundos Ni siquiera lo intenté esta vez 42 segundos Tómala Ok, veamos si esta vez le puedo ganar Quizás esta vez me cueste más trabajo Y tal vez me tarde más en ganar Uno nunca sabe No importa Lo hice más rápido es lo que importa Uno se cae Y tiene que levantarse Vamos de nuevo con la revancha ¿Cuánto tiempo hiciste? 42 segundos Yo tengo que hacer muchos 42, yo, yo, yo Y vas a empezar en 3 2 ¡Gol! El tipo va muy bien La galleta que hace su boca Está al borde de su nariz Y de repente De repente De repente Entra en su lenguota Y su bocota Se le entraga En solo ¿Cómo haces? ¡Ah! ¡Es que es el lungo! 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 ¡Y por eso gané! ¡Ay no! ¡La gordera se ayuda a vivir! Ok De hecho Tendrás dos cachetadas Porque te gané dos veces No Porque era revancha Ok Alguna vez te voy a ganar Llevo una cachetada De la semana pasada Y dos de hoy Porque hoy van a ser Dos cachetadas Veamos cuántas cachetadas Podemos acumular A final de año Bien, bien Ok Y De para acá Y Y Por favor Por favor Y Vivo de este costo Sí, claro ¡Ay! ¡Bombich! Soy tan profesional Que puedo seguir La toma después de eso No siento mis cachetes Logré ganar de nuevo Dos veces Y Así es la vida Así es la vida De color rosa Y a veces Color Caquita Mi vida es una Pero recuerda Que esta es solamente Mi opinión Seguramente la tuya Es más correcta Eso no tiene sentido Lo que puedes decir ¿Qué estamos diciendo? ¿Que la vida es una caca? La vida es una caca Hashtag Mi vida es tan caca Hashtag La vida es una caca Hashtag Mi vida es tan caca ¿Cómo? Cálmate Pero recuerda Que este solamente soy yo Haciendo sufrir a mi amigo otra vez Y yo espero verte La próxima semana En otro verdadero reto Pero no solamente En el verdadero reto Sino en todos los demás videos Que se van a estar subiendo Y mándenme una genkidama Digo Mándenme todo su poder Para que pueda ganarle La próxima vez en esto Que se llama Popo Pongan aquí abajo En los comentarios Que otros retos Quieren que hagamos Y tal vez los hagamos Si es que no son Sumamente mortíferos O no morimos en el intento Es porque voy muy mal Y no quiero seguir cacheteando Uno en el que tal vez Pueda ganar el Por favor Piensen en mi familia Suerte con eso Mi nombre es Alberto Alarcón Yo soy Shaspit Y síganme en las redes sociales Que están apareciendo En tu pantalla Y están aquí abajo En la descripción Y aunque él no lo menciona Yo soy Omar Recuerda que por cada vez Que compartas este video En tu Twitter En tu Facebook O en alguna red social Un pingüino abogado Será alimentado Piensa en los pingüinos De tu país Nos vemos la próxima vez See ya Tiene el corazón Suscríbete Es Alberto Suscríbete Compártelo Suscríbete Es Alberto Suscríbete Compártelo Suscríbete Es Alberto Suscríbete Compártelo Suscríbete Es Alberto